Primera caída el enmascarado de Terciopelo es una lectura donde el escritor Diego Mejía resalta la lucha libre en México como parte de la cultura, la cual después de Japón se caracteriza por el uso de la máscara, un referente a nivel internacional. Quitando de lado Japón, ninguna otra empresa luchística tiene la cultura de la máscara. La máscara es parte de la cultura del mexicano. Esto de que la lucha no tiene lugar en la cultura popular es falso. El gusto por la máscara no se pierde que hoy en día cuando en alguna arena se anuncia una lucha máscara contra máscara son las grandes entradas porque perder la máscara, en la gran mayoría de los casos el que la pierde se va para abajo. Este primer volumen de una trilogía tiene como protagonista a un luchador que padece traumas en su infancia y bullying y que se encuentra en el dilema de dar a conocer sus sentimientos o ser el más rudo del ring. Habla de lucha libre, es una historia de un luchador, pero también es una historia acerca de bullying, acerca de la importancia de no reprimir nuestras emociones, no reprimir nuestros sentimientos y sobre todo es una novela que habla de la importancia de luchar por los sueños, luchar por lo que uno quiere. Entonces se va a centrar un poco en la rivalidad con Golden Fire, en sus traumas de la infancia, en sus conflictos con la sensibilidad. Es una historia que no busca ser aleccionadora, no busca ser de estos libros cursis con los que luego espantan a los niños, lejos de motivarlos a la lectura. Es un libro que busca ser divertido y sí, hacernos ver que no está mal tener emociones, que no está mal dejarlas fluir, pero sobre todo que lo ideal es saber equilibrarlo, que nos va a ayudar en toda la vida. El cronista defiende al deporte del cuadrilátero y dijo que su lectura es una historia narrada con sentido del humor que busca darle un lugar a la lucha libre en la literatura y cultura popular. La lucha está de moda, se ve y si vas a la Arena México vas a encontrar un montón de extranjeros que van en el Turiluchas, que salen aquí de Reforma y pagan no sé cuánto dinero y los llevan a la Arena México y de regreso. Hace 10 años, cuando estaba el boom del hijo del perraguayo, del místico, estaba de ultramoda. Pero antes de eso, a los que nos gustaba la lucha libre, de nacos para abajo, nos veían mal. Era muy mal vista la lucha libre, pero como un denominador, prácticamente todo aquel que se sube a un ring tiene una preparación de años para dominar cualquier estilo. Con información de Manuel Bello e imágenes de Raúl Monroy, Notimex.